El equipo de Termi Noticias y Zamora Televisión se trasladaron a la población de Tucupido, Estado Huarico, a una actividad social en materia de nutrición y ayudantías comunitarias. En este preciso momento tenemos la cocina integrante, tenemos la degustación de alimentos de productos y alimentos preparados con rubros totalmente autóctonos y tenemos la exhibición de libros de la colección Gente de Maíz y por supuesto el Nutripunto. En lo que se refiere al Nutripunto, hacemos un diagnóstico nutricional a la comunidad general y le damos recomendaciones nutricionales. Todo esto enfocado obviamente en lo que es la campaña Agarrada Tocomizano. Nosotros del Instituto Nacional de Nutrición estamos impulsando esta campaña porque es ideal enseñarle a la población cómo debe alimentarse, empezar a disminuir los índices de obesidad y sobrepeso y por supuesto empezar a disminuir el consumo de comida chatarra. Bueno y el Instituto Nacional de Nutrición no es solamente comida, también es libros. Háblanos de esta experiencia, es maravilloso. ¿Tienen un fondo editorial? Sí, el Instituto Nacional de Nutrición por ser la institución en el país encarga de proyectar proyectar todo lo que son las políticas de alimentación y nutrición empeñada en cambiar nuestros patrones de consumo. Por lo general nuestros patrones son importados, comemos muchísimo trigo que es un producto que no es autóctono nuestro, no es soberano. El Instituto Nacional de Nutrición tiene una editorial llamada Gente de Maíz que tiene como tarea fundamental llevarle a la población venezolana, principalmente a las escuelas para que los niños aprendan desde pequeños a consumir productos con las 4S como es nuestra campaña, sabrosa, segura, sana y soberana. Entonces tenemos los libros de El Trompo de los Alimentos que está en la currícula del Ministerio de Educación para que cambiamos lo que era la pirámide de los alimentos que todos nosotros estudiamos con la pirámide y estaba compuesta con alimentos que no eran soberanos. El Instituto Nacional de Nutrición diseñó lo que es el trompo de los alimentos con sus franjas de colores para aprender a combinarlos. La franja más ancha que es la amarilla, los cereales, la verde donde están las legumbres y verduras y frutas, la franja azul donde están las proteínas, leche, pescado. Acá en la franja gris son los azúcares, la franja naranja son las grasas, unidos con el agua que es el trompo, que es el guaral del trompo, el agua y la actividad física. La actividad le permitió a nuestro compañero Lenín Aquino recibir sugerencias nutricionales al mismo momento que recibía opiniones para su reportaje. Vamos a empezar ahora con Gerson Martínez de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gerson, eres un joven, tienes una expectativa, has vivido 15 años de revolución. ¿Qué nos dice al respecto? Mi nombre es Gerson Martínez, integrante de la Juventud del Partido de aquí de Tucupido, parroquia Tucupido del Estado Huarico. Somos jóvenes absolutamente bendecidos por nacer en revolución y vivir en revolución. Nosotros los jóvenes hoy en día jugamos un papel fundamental, como decía el comandante Chávez, para poder hacer esta revolución irreversible. Hoy en día hay una oportunidad increíble para los jóvenes. El presidente Nicolás Maduro acaba de crear una ley habilitante para el trabajo, para reducir los niveles de desocupación de toda esa juventud. Y el aporte que la juventud le da a esta revolución es sumamente necesario. Hoy en día la juventud sigue creciéndose, sigue consolidando en este municipio, en todo el Estado Huarico, en el país entero. Y sin duda que nosotros vamos a ser el pilar para que la revolución sea irreversible y se consolide. Podemos ver la integración que hay con el ejército, las fuerzas armadas, la milicia bolivariana con el pueblo. Somos ahora unión cívico-militar. Eso se lo debemos a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien inspirado en defender nuestra patria, buscó la preparación de todo el pueblo en general, porque para esto es la milicia bolivariana. Nosotros estamos integrados y en cada uno de los rincones de nuestro país conseguimos la milicia bolivariana.